Muy contentos, feliz de la vida de estar nominado aquí en los Latin Grammys como mejor álbum de música de banda Y bueno, yo creo que disfrutar este gran Grammy, disfrutar esta gran carpeta roja también Y bueno, saludar a toda la gente que nos apoya siempre aquí en 12 años de trayectoria Es que para ti estás en esta noche y bueno, yo conmimiento con muchas cosas Claro, encantó la vida A muchos conozco, a muchos no, pero estoy teniendo gusto conocerlos El señor al Puma, le dije, oye, yo soy el jaguar y usted es el Puma, somos felinos Entonces bueno, es un placer siempre saludarlos y siempre estar en contacto Y hacer un movimiento, hacer amistad para luego poder lograr un dueto o alguna fusión Muchas gracias Al contrario, un saludo muy especial a la gente No se te olvide suscribirte al canal Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Y síguenos a través de La Remix TV No se te olvide compartirlo Somos La Remix TV No se te olvide compartirlo con tus redes sociales